Hola, buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Hoy, a día 10 de julio, he recibido una canalización de los seres de luz. He hecho primero el código sagrado del arcángel Uriel, el 4 y luego el 411, cuyos códigos ambos le pertenecen. Entonces, yo notaba que la canalización que iba a recibir era muy importante y que era de Jesús de la Divina Misericordia. O sea, la imagen esta de Jesús saliendo los borrallos de aquí del pecho. Entonces, me he puesto manos a la obra, me he concentrado, he encendido una vela, he hecho las invocaciones, he invocado el código sagrado de la Divina Misericordia, que es el 7, como sabéis, y el mensaje sería tal que así. Habla Jesús de la Divina Misericordia. Os bendigo a través de este canal. Deseo concebir un plan de salvación para todos los países, después de la ola de purificación de toda la tierra. El mundo está ya preparado para que la misericordia actúe y llame a las puertas de vuestras casas. Los devotos, expondréis mi imagen con el código sagrado 7 y el código sagrado de la Cruz Dorada de Oasibet, que es el 7.733. Este código lo reveló la Madre María en su día, se lo reveló al Maestro Gesta. Habla otra vez Jesús de la Divina Misericordia. Yo lo multiplicaré de suerte que cada imagen mía de la Divina Misericordia la dotaré de poder inmenso, cuyas vibraciones alcanzarán 333 kilómetros de circunferencia. ¿Conocen el misterio del campo aleatorio del planeta Oasibet? Pues esa energía es la que actuará en ese radio de acción. Verán maravillas inmediatas y el misterio de la iniquidad se verá atenuado. El espíritu de la tentación será limitado, en parte, gracias a este privilegio que concedo al mundo. Después de esta purificación, la humanidad a su vez sea hefa creedora de esta gracia que otorgo. Escuchen y pongan en obra esta misericordia y ayudarán a millones de personas con mi imagen y estos dos códigos sagrados inscritos en ella. Les bendice Jesús de la Divina Misericordia desde su retiro etérico del planeta Oasibet. Amados hermanos y hermanas, pues este es el importantísimo mensaje. Espero que me ayuden a hacerlo conocer al máximo posible de personas para que lo pongan en práctica. Porque efectivamente es muy sencillo. Sería coger la imagen, que si la tienen o si no adquieran una, de Jesús de la Divina Misericordia, ponerle en uno de los rayos el 7 y en el otro rayo el código sagrado el 7.733. Hacer los códigos 45 veces a la imagen y ya comenzaría a ayudar la energía del campo aleatorio del planeta Oasibet en 333 kilómetros a la redonda donde se halla la imagen. Quiero decir con esto que el mundo puede recibir ayuda en cuestión de semanas. Una ayuda importantísima. Entonces amados, pues les insto a que difundan esta información valiosísima. Que los seres de luz se han dignado conceder aquí a la Tierra. Ahora me despido enviándoles un beso de luz y dándoles las gracias como siempre.